¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos de NWA de Vermintide 2. Hoy vamos a jugar el tercer escenario de la campaña titulado hambre en la oscuridad. Nos envían a unas minas que están controladas por los scavens y por las fuerzas del caos donde están engendrando o criando a trolls en la zona de Helgard y nos envían para destruir este complejo o esta fábrica de trolls para allanar el terreno a favor de las fuerzas imperiales. Así que empecemos el escenario, un escenario nevado, por lo que al menos fuera. Vamos a jugar con Marcus, que es la versión mercenaria y voy a jugar en la versión que lleva el escudo y la espada, ¿vale? Como si fuera el tanque. Hay la otra versión que es ir con el mandoble, con la maza, ¿vale? Pero hoy voy a jugar con la versión con un escudo, la versión tanque, ¿vale? Es mucho más defensivo. A ver, la espada que tengo pega bastante bien. Son ataques rápidos, por lo que va bastante bien a la hora de atacar. Y la peculiaridad es que, bueno, claro, con el escudo puedes bloquear muchísimo más que con la espada normal. Creo que puedes bloquear hasta cinco o seis golpes con el escudo. Aparte que atacar con el escudo también te permite, digamos, hacer como un barrido, ¿no? Que tumbas a los enemigos, vaya. Vale, esto es diferente. Si tiras arriba, vas hacia abajo. Si vas hacia abajo, tiras hacia arriba, vale. Vale, bueno, dejamos el barril aquí porque es absurdo, ¿no? Ahora primero, ahora mismo. Y bueno, chicos, espero que os esté gustando la serie que estoy subiendo de Vermintight en modo de historia. Este fusil que tiene Marcus es un fusil que ataca en... A ver si... Es de cerca, ¿vale? Es un fusil que... Es un asesino... Quiero ver por dónde sale. ¡Míralo! Es un fusil de corto alcance, ¿vale? Pero que tiene una área expansiva grande. Es decir, con un tiro de estos puedo alcanzar a varios. Por tanto, va bien. Un cofre. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, una bombita que está bien. Nunca está mal tener una bomba. Y son un poco liosos estos. Túneles laberínticos, ¿ves? Tenía un montón de... De escudos. Y además tiene el ataque este de que puedes empujar con el escudo. No es que sea un empuje que derribe, pero hace su función. Los alemán ya son un poco más duros. Me hubiese dicho que ha durado un poco más de lo normal. Bueno, también voy con una espada, que no es el mandoble. Ahí va. Y no mete tanto... No hago tanto daño como con el mandoble, con una... Con un hacha a dos manos. Pero... Oye, veis el empuje que hace. Ese era el otro ataque que hace. Que pega con la punta del escudo. Casi. No sé si con el escudo me puedo proteger de las llamas, del lanzallamas. A ver qué probarlo. A ver, con el escudo puedes bloquear los golpes del guerrero del caos. Que son brutales. Y puedes aguantar más de uno. Seguido. Con el mandoble lo puedes parar igual, pero no es lo mismo. O sea, esta versión ya está hecha para aguantar. Vamos a tirar el bidón de aceite aquí en medio. Vale, a ver por dónde viene la oleada. Vale, viene por aquí. Vale. Es que me lo paso tela, tío. Jajajaja Hay un asesino por ahi suelto Vamos a pillar municion Aquí hay el carro este Este carro lo hemos de ir a Nos hemos de mantener cerca de el Para que vaya tirando Se vaya moviendo Hay un momento que hemos de Pero mira el El de los tesoros Mierda es que este arma No llega a ver No escapa Ese es el escaven Que lleva los tesoros Que te da pociones O sigues Eso es que va Ah no mira esta aqui Jajajaja 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 Y aqui es donde hemos de poner el La carreta Que donde Donde esta la carreta? Ah coño Esta arriba Vale Nos la hemos dejado Atras Ahi va De vez en cuando esta carreta se pierde Y la tienes que ir a volver a A recuperar Y bueno a ver El escenario esta muy chulo Asesino Jajajaja 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 Toma otro Jajajaja 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 Que bestia Vale Vale Ahora hemos de coger unos Bidones de De pólvora Y cargarlos en la En la carreta Tenemos que poner tres Vale A ver si por aqui podemos No Por aqui no Pues habra que subir Por arriba Vale ahi hay uno Fresh Meat Fresh Meat Jajajaja Que refresca Vale aqui tenemos un barril Bueno ahora hay oleada No es un buen momento para coger el barril Vale hay tres sitios por donde pueden venir Estan quietos No deben ser de la oleada Bueno que Vale Me harán salir eh Mira ahi viene el primero A ver tío tenemos que ir a Uuuu Una ratadora Vale avancemos un poco a ver si Si sale Jajajaja Es que van volando Vale venga empiezan a salir ya Ahí viene Vale venga empiezan a salir ya Soy uno del lazo Vale Parece que ya esta Vamos a pegar el bidon Lo cargamos Lo cargamos y vamos a por el ultimo Vamos a pegar municion Deja el barril aqui Esto si lo haces en grupo Con un grupo de amigos Pues cada uno carga un Un barril En un momento lo tienes Pero No es el caso Pero bueno ya os digo que Para el modo Campaña Para ver el modo historia Prefiero hacerlo Así Que me sumerjo mas En el En el escenario Aquí esta el otro Oh tío Mierda Fuera 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 Con el encendio Jajaja 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 Que bueno Jajaja Vale pues tenemos Ya el Soy uno del lazo Un lanzador O cascanueces Que digo yo Que no se Yo no se porque Que le digo cascanueces Venga Ahora el carro se va Y tienes que ir a recuperarlo Porque ahora Ahora ha pasado el carro por ahí Y se ha caido Bueno esta plataforma Y ahora hay que ir a recuperar el carro Venga Boleada Otra Venga Boleada Otra Venga viene por aquí Brutal Jajaja Se cae eh tío La 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 Lo que es la mina se va cayendo a trozos Jajaja Pues jaja Esclavos pero en tu hubo Yeeeehhh Como le ga Con el rela Jajaja EsNA Gatullo Uh, cuidado, cuidado Por mierda, que es gas A ver Marcus En este Modo de Con escudo Los ataques son rápidos Pasa que la otra versión Que hago con el mandoble, con la maza Claro, son barridos O sea, hace ataques en área Evidentemente son mucho más poderosos Pero Hay la diferencia, mira, un par camino de estos Hay la diferencia que con este Puedes bloquear muchos más ataques Y los ataques también Son más rápidos No tan fuertes, pero son más rápidos Es otro estilo de juego, vaya Cada uno que juegue con el que quiera Luego haré otra versión De Marcus Con el mandoble O con la maza Tengo desbloqueada La otra vertiente de Marcus Que es el cazador Y esa la podemos probar Con el mandoble, por ejemplo Aquí está la carreta Uno del lazo Que saldrá por arriba Ah, no está bien Ya se lo han petado Hay que mantenerse cerca de la carreta Si no, la carreta no se mueve Y hay un momento Bastante complicado Que creo que vendrá ahora Que el escenario es totalmente a oscuras Y solo ves lo que ilumina la carreta Si, es este Te lo he hecho No me acuerdo La hice con mi prima una vez La primera vez que hicimos este escenario Que chungo, que chungo lo vimos Una poción No está de más Tenerla Vale Buena oleada Venga Ahí viene Madre mía, tío Esto es una carnicería aquí Vamos a intentar ladearlo Buah, salen volando, eh Madre mía Qué carnicería Cuidado Buena parada Casi no los ves, eh Hay que mover la carreta Si no, esto no avanza Tenemos munición Es que es brutal Más munición Un cofre Vamos, toma Wow, wow Hostia Meten mucha caña A los monjes de plaga, eh Cuando nos hacen muchos ataques Seguidos Bueno, ya visteis con Siena Como me dejaban Como me dejaban Tieso Esto es un poco perdioso No podemos caer Es que me encantan los escáveres una oleada aquí arriba puede ser cuidado cuidado se va a liar dios madre mía que es esto dios para de subir jajaja mira este del brazo dios que me ahogo dios o la pero epe epe esti los asesinos tio te meten cada susto oile que momento mas epico chavales que momento A ver, creo que ya debemos estar bastante cerca. Pozo de ventilación de Engelbert. ¡Ul, le he reventado la bomba! ¡Qué bueno! Le he reventado la bombona. Y sabe esto. Se ha reventado. Mira, está aquí todo tirado. Es que salen volando. Si los enganchas... Si los enganchas cerca, salen volando. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí había un cofer, creo. Sí. La de incendiaria creo que es algo... A ver, son diferentes, ¿no? Me figuro que la... La explosiva tiene que hacer mucho daño. Y la... La de... La de las llamas, la incendiaria, me figuro que hace daño en el tiempo, en el área. Lo haría. Lo haría. La de las llamas. La de las llamas. hay un monedazo por ahí no hay que venir aquí Vale Hay que encontrarle a un carro De nuevo No lo aguanta este, ¿no? No vemos que hay por ahí No sé si puedes acumular Varias Bueno, no creo, ¿no? Varias bombas Una oleada Que lo hago Por aquí, no O los esperaremos aquí Ya va a venir No, aquí vienen más Tienen ganas de chistar Y con el mandoble Con el mandoble Aún haríamos más daño Lo único que son barridos amplios Y hay que saber jugarlo No puedes Son golpes lentos Mira, ahí está ¿Ves los trolls allí? Pues ahí hemos de ir Por aquí Sí Aquí tenemos Kids de medicinas Kerylian que se cura Y aquí tenemos más Esto es interesante Munición a tope Mira, aquí está Aquí está el carro No, el carro La carreta Creo que es aquí No Donde está Ahí los símbolos de Nargel Ahí es donde hemos de traer La carreta Aún nos queda Un poquitín ¡No, la carreta! monjes de plaga por cierto que el enano no vale no sé si es una su ultimate es que tiene una bomba de humo que ven cuando lo veis y se camuflan cuando estás dentro yo me pensaba que el poder que tenía el enano era el que iba dejando suministros pero creo que es una pasiva igualmente cuando te cargas un bicho grande bueno un bicho grande un miniboss de estos, un mago uno de estos de las hachas o una limaña te sueltan suministros una mea ratadora si me acabo esta mea ratadora me saltará un un stick vale es aquí aquí es donde están los trolls aquí en estas puertas pero es que están ahí pum pum pues aquí están los trolls los tienen captivos aquí o los críen aquí ya tocamos la campanita y hemos de seguir quitando antes no revienten las minas así que vamos a través del fronte hostia el troll me ha reventado se me ha quitado todos los escu... como pena ¿no? mierda venga pirémonos de aquí ¿pero qué hacen ahí? ¿pero qué hacen ahí? tío no me ha ratado donanín ¿cómo? ¿cómo dispara la...? ah bueno claro nos hemos de cargar el troll claro si no no podemos seguir vamos a misión arde cabrón el tío se ha quedado al otro lado pum pum joder que herida como dispara ahí, ahí fuerte, fuerte vale, vale vale, vale por culo vale pues ahora solo hay que irse. Hay que irse por el puente y entonces es cuando creo que salen los trolls y cuando salen revientan la pólvora esta. El carro de pólvora revienta. Voy a ir por el puente de las sombras, ya está. Escenario completado y este es el escenario del acto 1, nivel número 3 y ya lo tenemos. Bueno, pues nada, este es Marcus en su versión mercenaria, en la versión tanque, que ya os digo. Es una versión muy de aguantar y de ataques rápidos. No es tan poderoso como el del mandoble, pero bueno, el del mandoble también tiene defensa, está claro, pero no bloquea tantos ataques como pueda bloquear con el escudo. A ver si nos hacemos con un buen escudo y con una buena arma, pues casi que equipara al mandoble o a la maza dos manos, pero evidentemente nos proporciona la opción o la ventaja de que podemos bloquear muchos más ataques. Pues nada, por poco nos subimos a nivel 10. Venga, pillamos las recompensas. El arca del plebeio. Pues ahí está, 3620 de daño nos ha superado Kerylian por muy poquito. Y nada chicos, este ha sido el escenario con Marcus, su versión mercenaria. Espero que os haya gustado esta versión de Marcus. Si es así lo podéis apoyar con vuestro like, con un dislike, si no os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente acto. Hasta luego, que vea bien. Chau.